El Premio Nobel de Literatura se entrega desde el año 1901 y es uno de los cinco primeros premios originarios establecidos en el testamento del sueco Alfred Nobel, junto al de física, al de química, al de medicina y al de la paz. No se entrega por una obra en particular, sino por toda una obra en conjunto, la cual recibe un título. En Latinoamérica la han ganado seis escritores, empezando en el año 1945, donde la ganó la chilena Gabriela Mistral. En el año 1967 lo gana el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. En 1971 de nuevo Chile obtiene este premio mediante Pablo Neruda. En 1982 es el turno de Colombia y la gana Gabriel García Márquez. En 1990 la gana el mexicano Octavio Paz y en el 2010 la gana el arequipeño Márquez.